Para mí, el mar es mi hogar. Realmente yo no tengo país, yo tengo el planeta y por eso soy una fervorosa, ¿no? Fervor para este planeta. Yo desde los 15 años he sido marino, piloto naval en la marina mercante extranjera. He visto los mares, he conocido los mares y he visto mucho más en el Ártico y en otras partes del mundo los problemas tan contaminantes. En el Ártico, por la parte de los rusos, amontonan ahí tanto desechos nucleares. Entonces, eso me dio una conciencia para poder luchar, ¿me entiendes? Contra todo eso. Y fundé la fundación. La Viking empezó hace dos años y nos unimos porque yo soy una luchadora empedernida por el lado de los animales marinos. Yo me acuerdo de cuando viví en Caimán, que fue cuando fui sirena por primera vez con ocho años, pues me encantó estar ahí debajo del agua los animales y los peces venían y se peleaban entre ellos para ser tu amigo. Hoy en día los peces se escapan. Estés donde estés. En Indonesia, en el 2017, grabé yo con mis propias cámaras, cómo estaba la mejor playa. Era gris, como si fuera un caldo de plástico. Los corales se están pudriendo, está todo gris. Parece como si después de una guerra, después de los bombardeos, eso es lo que es las zonas preciosas de corales más cercanas. Es increíble la cantidad de basura y lo que estamos arrojando diario, diario tras día. Y lo peor que nosotros vamos a esas playas es a disfrutar con nuestros hijos y nuestros mayores y todas las personas. Y estamos recibiendo estos plásticos. Esta pandemia es una forma de alentar a la humanidad para decir, mira, abrir los ojos, porque las cosas no son así de simples. Hay que cuidar el planeta y hay que cuidar nuestro medio ambiente. Gracias por ver el video.